Mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, Hugo Rivera Vlogs, en esta ocasión nos vamos para Yecapixla, Morelos, ¡Ánimo! ¿Dónde chivo? Vamos para Yeca, carna. Una repetidora, güey. Ándale. ¿Quesos? Saludos, frasa. Más veces, te haces. Ya llegamos aquí al jardín, donde vamos a tocar en esta ocasión. Hugo Rivera y los parientes, acompáñenme en este vlog, ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cupica! ¿Qué dice? ¿Cómo lo vamos a ver? ¡No, güeh! ¡No, güeh! me acuerdo wey cuando en los momentos de pichi estamos perdidos chame el agua y de quinceañera wey cambio mi gente ya nos encontramos aquí en el zócalo de Yecapixla venimos a comer, queremos ir a comer un poco de cecina y lo que venden aquí en Yecapixla para que ustedes lo conozcan a través de este vlog en esta ocasión me acompañan estos locos saludos, aquí andamos con mi amigo Hugo Rivera mi compa David, trompetista de la banda como te pueden encontrar en las redes sociales carnal en Instagram, amigo tierras blancas, ahí síganme y pues gracias y apoyen aquí a mi amigo Hugo Rivera eso es todo y de este lado tenemos a mi carnal Vladi que lo siguen en sus redes sociales en Facebook estamos como Vladimir Cervantes y en Instagram estamos como Vladimir Cervantes 2 seguimos y en Instagram, ¡Gracias! y en Instagram, ¡Gracias! y en Instagram, ¡Gracias! Nos encontramos aquí en el ex convento de San Juan Bautista, un lugar muy bonito, un lugar mágico, de verdad, a toda la gente que no ha visitado estas tierras de Yecapixtla, a todas las tierras de Morelos, vénganse a dar una vuelta, miren nada más. Les queremos dejar unas imágenes de aquí del ex convento, la verdad un lugar muy, 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 muy padre. ¡Gracias! Vamos a hacer una compra muy especial en este, en este día aquí en el mercado de Yecapixtla, miren vamos a comprar chapulines. ¿Dónde estáis hermano? Sin compromiso, del estado de Puebla, patrón. Sí, desde allá vienen, patrón, sin compromiso, patrón, si gusta, miren, fresquencitos, patrón. Tengo de dos tipos, tengo almojo de agua y tengo con sal y limón, nada más, si gusta probar, patrón, sin compromiso. ¿Qué es la cera? Patacito, para la botana, jefe. Salucita de patrón. Es una chulada, con los chapulines para que acompañes. Hugo Rivera, blog, patrón, desde allá de Puebla, para Morelos jefe. Eso es todo chula. Gracias hermanito. Delicioso. Vinicioso. Los chacolinos le dan un sabor bien A lo mejor dicen ¡Ay no! ¡Guétale! Pero la verdad, esa maravilla es de otro mundo Mi gente, ya nos encontramos aquí a punto de comenzar, a punto de subir al escenario Ya nada más estamos arreglando detallitos Los novios están tomando sus fotos Los chavos están cambiando Síganos en este vlog ¡Ánimo! ¡Ahora Hugo Rivera! ¡Hugo Rivera y los parientes! Buenas noches, bonita noche, buenas noches mi gente Nos desean un fuerte aplauso para los novios Que se escuche el aplauso fuerte, fuerte para ellos Pero bueno, paparito, felicidades Mi gente, buenas noches Esperamos que se la estén pasando todas Muchísimas gracias por la invitación Nosotros bien gustosos Y compartir nuestra música con todos ustedes ¡Supongo Hugo Rivera y los parientes! ¡Nos arratamos, muchachos! ¡Dice! ¡Y baila la verdad! ¡Nos arratamos, muchachos! 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 a la gente que nos acompañó en esta transmisión en este vlog, muchísimas gracias esperemos que haya sido de su completo agrado lo hacemos de verdad con mucho corazón suscríbanse al canal Hugo Rivera Vlogs y pues aquí tenemos pendientes muchachos, gracias provecho, saludos, gracias en Capixla, así cerramos el vlog del día de hoy muchísimas gracias a toda la gente en Capixla por las atenciones y por el cariño, muchísimas gracias ánimo